como queda timón aquí ya picando como se instaló el timón del que ha picado y como lo tapizó desde aquí ya apretó la tuerca con la conexión las pachas ahí vemos el airbag bueno listo aquí vamos a mostrar cómo se empacha que tiene una guía que no tiene un solo case para pasar el aire aquí vamos a colocarle la pacha esa es la del radio, ¿cierto? el pito, esa es la del pito y listo, ahora vamos a buscarle el case y listo, ahí ya entró, aquí podemos ver la costura como quedó aquí el pescado, el combinado en dos colores como quedó el empate ahora que combine pues con los tapiforros mira ahí se ve los tapiforros como combinan y así quedó el timón en tapiforros ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.